Si nos pudiera hablar de las características de esta inversión. Bueno, mira, lo que se presentó el día de hoy aquí es un resumen de todas las inversiones que se han hecho durante el año y se están haciendo todavía en este momento. Ahí tuviste los datos que pusieron de esos proyectos, son 16 proyectos que se tienen en todo el Estado. Y en particular, algo muy positivo que va a traer 4.700 empleos aquí a todo el Estado. ¿Y aquí en Ciudad Juárez? Aquí en Ciudad Juárez, de esa inversión de la que se habló, aproximadamente, bueno, es que casi la mayor parte va a ser aquí para Ciudad Juárez. Son como 90 millones de dólares de la inversión van a ser aquí. Y más o menos como unos 1.500 empleos se van a quedar aquí. ¿En qué periodo podríamos estar hablando de que se haya concluido esta generación? Para, o sea, algunos de estos proyectos ya están empezados y se tiene programado que al final del año ya hayan concluido toda la inversión y que estén ya los trabajos. Entonces, se esté contratando para todos estos proyectos. Ok, bueno. Sí.